Los secretarios de Hacienda y Crédito Público Carlos Urzúa y del Trabajo y Previsión Social Luisa María Alcalde anunciaron que se realizará un incremento salarial de entre el 1 y el 3% a los trabajadores del gobierno federal que perciban menos de 200 mil pesos anuales netos, es decir, después de impuestos. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Carlos Urzúa recordó que al inicio de la actual administración el jefe del Ejecutivo instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se garantizara el presupuesto de egresos para este 2019, por lo que será retroactivo al mes de enero del 2019 y entrará en vigor a partir del próximo mes de julio. Dejó en claro que estos incrementos son adicionales al 3.35% que ya se otorgó a la burocracia nacional. En ese sentido, explicó que este aumento quedará de la siguiente manera. Remuneración anualizada durante el ejercicio fiscal 2019 después de impuestos, hasta 100 mil pesos, es decir, aquellos servidores públicos de las dependencias, de la administración pública centralizada de las dependencias, que perciben, que perciba y irán anualmente 100 mil pesos o menos después de impuestos netos, van a recibir un incremento salarial extra del 3% sobre ese anualizado. Los que perciban entre 100 mil y 150 mil y hasta 150 mil, van a percibir un incremento extra del 2%. Los que perciban de 150 mil hasta 200 mil, van a percibir un incremento extra del 1%. Es muy importante, sumamente importante, yo ya diría, no dice aquí el boletín, pero yo lo diría mejor así en lugar de es muy importante, es sumamente importante aclarar que estos porcentajes son independientes al incremento porcentual ordinario de 3.35% señalado para 2019. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de Blanca Estela Santos, Agencia Cuadratín México.